Hoy Hoy me limpio las lágrimas Hoy me quitan los puntos Hoy ya me dan de alta Hoy regreso a mi casa Cuando todo es ganancia Ayer, ayer me la vi ajustada Hoy volví a probar de la traición Sigue siendo el mismo sabor Y mismos ingredientes Corrientes como siempre Pero lo que me puede Lo que a mi más me puede Que se fue gente inocente Hoy que todo es diferente Que anda revuelta la gente Y ya no se ni en quien confiar Hoy que cualquier cholo te atrasa Traigo la vida avaluada En una piedra de cristal Hoy me colpo de amiguitos de paja Hoy que todo va a la baja No puedo fiarme de nada Hoy mi hambre de venganza Tiene hambre Solo cuento con mi sangre Ya no tengo camaradas Hoy que respiro de barba Y lo que diga Lo que diga ya sale sobrado Mejor se las canto Hoy me agarro en otro lado el sol Llevaré rehabilitación Pero lejos de casa Y de toda amenaza Hicieron asamblea No estamos pa' peleas Eso decretó mi raza Hoy todo parece acalmado Donde estaba resguardado Junto a mi hermano mayor Hoy que creí estar ocultado A tiempo del atentado La guerra no se encontró Hoy ya vamos De regreso en una casa Hoy que no quiso la baja Brindar hospitalidad Hoy la tierra se va a comer Algo bueno Hoy nos vamos en el vuelo Que no aterriza jamás Hoy vamos hacia la libertad